Hola, buenos días. Mi nombre es Carmen Nozal. Nací en Gijón, Asturias, España en 1964. Y a partir de 1986 me vine a la Ciudad de México, donde resido hasta la actualidad. Agradezco muchísimo esta invitación para hablar sobre poesía, cómo empecé a escribir poemas. Bueno, pues en mi caso sucedió que cuando era muy pequeña, tenía apenas unos meses de edad, mi papá, mi abuela, mi tía me acostumbraban a dormir con canciones asturianas, pero también con versos de la poesía clásica española del siglo de oro. Entonces, a los dos, tres meses conocí o escuché por primera vez, antes de dormir, los versos de Sor Juan Inés de la Cruz, de Santa Teresa, de Jesús, de Fray Luis de León, de San Juan de la Cruz. Y creo que eso realmente marcó mi vida, porque, pues, posteriormente, cuando tuve cinco o seis años, escribí mi primer poema. Un poema que tenía que ver con el mar, con la playa. En Gijón está el mar Cantábrico. Tiene mucha fuerza ese mar. Y el tema de ese primer poema tenía que ver con lo que estaba yo viviendo, que era, pues, el mar, los pescadores, las sirenas, como elemento fantástico. Y me dio mucha vergüenza escribir ese poema y lo metí, lo hundí en un jarrón y sobre él, para protegerlo, puse unas flores de papel maché que estaban insertas en unos alambres con la plastilina, que era lo que hacía peso para proteger al poema. Entonces, ahí lo dejé, nunca más volví a escribir nada y me vine a México y aquí volví a escribir de una manera espontánea y natural. Y cuando regresé en mi primer viaje a España, a mi habitación, tomé el florero, saqué las flores y saqué el poema. Ahí seguía, escondido mi poema. Lo leí, me dio mucha ternura y lo quemé. Y fui a tirar las cenizas como un ritual al mar Cantábrico. Otro de los puntos que influyó fue el saber que mi abuela paterna era analfabeta. ¿Cómo me enteré yo de eso? A los cinco o seis años fuimos a hacer un trámite con mi papá y cuando mi abuela tenía que firmar, en vez de firmar con el dedo pulgar, aplastó el dedo pulgar en una almohadilla con tinta y firmó. Entonces, yo miré a mi papá y le dije, papá, la abuela no sabe escribir y me dijo, ni tampoco leer. Entonces, así fue como yo me enteré que mi abuelita Carmen, que me heredó su nombre maravilloso, pues no sabía leer y escribir. Fíjense, Carmen viene del latín y significa canto, poesía, camino. Eso es lo que significa el nombre de Carmen. Entonces, ese fue otro factor que me impulsó a escribir. Como que en mi inconsciente me dije, pues si mi abuelita no sabe leer y escribir, pues yo tengo que hacer algo en la escritura para compensar el sistema familiar. Eso lo entendí después a través de las constelaciones familiares de Berghelinger. Entonces, así fue como yo me formé dentro de la poesía. ¿Qué quisiera yo transmitirles? Que lean. Primero lean, escriban. No importa si lo que ustedes hacen piensan que está bien o está mal. O sea, háganlo. Porque pensando no se construye la vida. La vida se construye haciéndolo. Entonces, muchas veces nuestra forma de pensar nos detiene en la vida. Entonces, para escribir, ábranse y poder conectarse a lo que ustedes sienten es fundamental. Y también a las percepciones, ¿no? A los sentidos, al olfato, a la vista, al gusto, al oído, al tacto. Incluso dentro de la tradición budista se dice que la mente es uno de los sentidos. Entonces, también pueden con su imaginación forjar y crear sus sueños finalmente, ¿no? Hasta que los puedan materializar. Pero escribir es algo extraordinario. Pueden empezar a escribir los problemas que tienen. Porque todos, cuando somos jóvenes, tenemos problemas familiares. Pueden empezar por ahí. Incluso la escritura se vuelve una fuente de sanación. Entonces, yo los invito a que lean, a que escriban, a que vivan, ¿no? Y a que no se juzguen duramente de que si esto está bien o está mal. Lo primero es sacarlo. Lo segundo ya es pulirlo. Pero nadie va a poder corregir un poema si no lo ha escrito anteriormente, ¿no? Entonces, lo primero es escribirlo y a partir de ahí ver qué se puede hacer, ¿no? Entonces, pueden escribir en torno a lo que quieran. A la guerra, que ahora ya es un tema, a las injusticias sociales, a los desaparecidos, a los muertos. Pero también pueden utilizar la poesía para hablar de lo bueno y de lo bello. Y si no ven lo bueno y lo bello, lo pueden inventar en un mundo fantástico y, de todas maneras, acercarse. Un gran filósofo, Sufi, llamado Musafer Efendi, dijo, amar es ver lo bueno y lo bello. Entonces, ese punto de la vida de poder fijar la mirada en lo que uno considera hermoso es un salvavidas para muchos de nosotros en muchas ocasiones y más en estos tiempos donde hemos estado encerrados por el COVID. La escritura es una ventana abierta. Acuérdense que las palabras se pueden volver muros o ventanas. Entonces, quiero compartir con ustedes, pues, unos poemas, un poema, voy a leer nada más, de este libro, Poesía Reunida, 1991-2021, que me financió una empresa mexicana llamada Cones Soluciones y que me publicó la editorial Mastodontes, dirigida, es uno de los sellos editoriales que dirige la editora Mónica Brown. Entonces, me gustaría compartirles un poema que escribí en mi juventud. Se llama Carmen. Tengo frío, tengo miedo, tengo una casa vacía, tengo un teléfono callado, tengo tiempo de sentir el tiempo, tengo un paisaje inadmitido en la naturaleza, tengo una invocación desde mi muerte, tengo un balneario de rarezas, tengo la ausencia de mi ausencia. Tengo un vestido de novia en mis sienes, tengo una historia de autor, tengo más frío que miedo, tengo el corazón absurdo, tengo un gato que sueña con mi insomnio, tengo 30 años en mi vientre, tengo libros de polvo y de granito, tengo dos guantes negros al lado de mi cama, tengo más errores que los errores, tengo ganas de no tener nada, tengo silencio en la noche, tengo tu perfil en mis fotografías, tengo tus objetos mirándome a los ojos, tengo la piel como la tuya, tengo un hermoso nombre, tengo lengua en que pronunciarlo. Este poema pertenece a un librito que escribí hace años que se llama X y en este libro pues están reunidos pues 30 años de trabajo de mi poesía publicada de 1991 a 2021. El libro se puede conseguir en Amazon y de forma digital y también en Sunburst de forma impresa. Este libro fue publicado recientemente por la editorial de Lirio, obtuvo pues un reconocimiento al quedar finalista en el Premio Mundial de Poesía Mística, Fernando Rielo, 2020, se titula de la confesión nocturna y aquí me atrevo a, el prólogo lo realizó la doctora Elsa Cross, la cuarta de Forros Javier Alvarado, entonces me siento muy contenta y muy agradecida y quisiera leer pues un poema, para terminar, este poema es un soneto, es decir, esos sonetos que a mí me recitaban de niña, esos poemas que escuché de bebé eran sonetos, eran décimas, eran madrigales, eran silbas, es decir, eran formas clásicas españolas. El que leí antes era un poema en verso libre y estos poemas que escribí aquí están influenciados por estas formas clásicas españolas italianas, porque el soneto viene de Italia, por ejemplo. En fin, voy a dar lectura para honrar un poco a todos estos escritores del siglo de oro que nos legaron en el idioma español, en el castellano, la grandeza de la poesía, incluida, obviamente, Sor Juan Enes de la Cruz, de la liberación que trae consigo el perdón. Para llegar a ti debo olvidarme de los agravios que otros cometieron, borrar del iris los rostros que hirieron mi fe en la luz que tú quisiste darme. Esa inocencia estuvo por matarme al ver pureza entre los que perdieron, el brillo de los ojos y murieron con las ganas impías de quebrarme. En la tierra tirada como espina me fui quemando del enloquecimiento, clamé por ti, del odio me libraste, hice uso de mi discernimiento, solté el rencor oyendo que ordenaste, si yo te he perdonado, tú germina. Y ese es mi deseo para todos ustedes, que puedan germinar, que puedan florecer a través de los años en su vida, con sus experiencias, con sus lecturas y con todo lo que confluye alrededor, que es nada más y nada menos que la grandeza de nuestra propia experiencia. Muchas gracias. Gracias. Gracias por ver el video.